Buenas tardes licenciado Eduardo Maldonado, efectivamente en la colonia Miramar, precisamente en la calle que también conduce a la colonia Ondutel, se ha registrado un incendio en una vivienda que ha resultado totalmente consumida por la llama y cuatro viviendas más que resultaron parcialmente destruidas. Pero gracias a la intervención oportuna de los miembros del cuerpo de bomberos se lograron salvar otras viviendas, nos dice el sargento Rodríguez, que en este momento pues ya han confinado prácticamente el fuego a un solo lugar, sargento. Sí, muy buenas, efectivamente pues ya se logró confinar lo que fue el fuego a un solo lugar, gracias a Dios pues ya tenemos controlado prácticamente un 95%, solo prácticamente falta lo que es la remoción y descombro para verificar, verdad, y luego que ingrese el cuerpo de investigación, verdad, para que hagan su respectiva investigación, valga la redundancia de palabras, y así pues determinar qué fue lo que produjo este incendio. ¿Se especulaba de que había una niña que había quedado atrapada en medio de las llamas? Bueno, por el momento no teníamos ningún conocimiento de eso, ya prácticamente ahorita estamos ingresando al lugar de donde se originó, vamos a ver qué arroja la investigación y ahorita en la remoción de escombro pues vamos a identificar, a ver si hay alguna persona ahí en el interior o solo era una falsa larga. ¿Es un apartamento de un edificio de apartamento de acá? Sí, era un edificio con apartamentos de madera, como podrán ver pues quedó totalmente consumida, lo importante fue la protección que le dimos a las otras cuatro viviendas que estaban al contorno. ¿Está fuera de peligro ya los demás? Sí, sí, gracias a Dios sí, ya está controlado totalmente, ya solo sufrieron algunos daños parciales, vamos a determinar cuánto fue el daño que produjo este incendio. Bien, muchas gracias Sargento Rodríguez, con esto retornamos pues a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, gracias a Dios, pues se ha logrado controlar la situación aquí en el sector de la colonia Miramar.